A ver, acción. Dime una cosa. Las dos chicas de ayer, por un casual intentaste acostarte con ellas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? De las dos chicas con las que intentabas ligar tan descaradamente, ¿no? No estaba intentando ligar con nadie. ¿Quiénes eran? Solo un par de modelos. ¿Y dónde desapareciste con ellas tanto tiempo? Espera un momento, no desaparecí con nadie. Sigler no se encontraba bien y me llamó para que subiera a verle. Por cierto, ¿quién era ese con el que bailabas? Ah, un amigo de los Sigler. ¿Qué quería? Que quería... quería sexo. Eso es todo. ¿Eso fue todo? Solo quería acostarse con mi esposa. Me parece comprensible. ¿Comprensible? Sí, porque eres una mujer muy guapa. ¿Estás diciendo que porque soy una mujer muy guapa un hombre viene a hablar conmigo solo porque quiere sexo conmigo? Bueno, no creo que sea tan blanco, ¿no? Pero los dos sabemos cómo son los hombres. Por esa premisa yo también puedo pensar que quería sexo con las dos modelos ayer. Hay excepciones. ¿Qué te hace a ti ser una excepción? Lo que me hace ser una excepción es que casualmente estoy enamorado de ti, ¿eh? Y estamos casados y nunca te haría daño... Ni te mentiría. O sea, ¿estás diciendo que no te acuestas con ellas por consideración a mí o no porque realmente tú no quisieras? Alice, vamos a relajarnos, ¿vale? Esa hierba te está poniendo... No es la hierba, eres tú. ¿Por qué no me das una puta respuesta clara? Tenía la impresión de estar haciéndolo. Ni siquiera sé que estamos discutiendo. Yo no estoy discutiendo, ¿sabes? Estoy intentando saber de qué vas. ¿De qué voy? Sí, ¿de qué vas? A ver, por favor, pongamos un ejemplo. En una consulta a una mujer hermosa, desnuda, tú le estás tocando las tetas. Dime, por favor, en qué piensas. Alice, soy médico, todo es impersonal y tú sabes que siempre hay una enfermera presente. O sea, que solo tocas tetas por profesionalismo, ¿no? Exacto, el sexo es lo último que empezaría con el paciente. ¿No crees que puede tener fantasías por cómo tendrá el pito el doctor Bill? Te aseguro que el sexo es la última cosa que es hipotética, paciente, tendría en mente. Porque si no hay una razón mejor, ella en ese momento estaría temiendo por lo que yo pudiera encontrarle. Vale, y cuando le dices que no tiene nada, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Entonces qué? No lo sé, Alice. Las mujeres básicamente no piensan así. Millones de años de evolución, ¿verdad? Los hombres la pueden meter donde quieran, pero las mujeres no. Tiene que ser compromiso y seguridad y no sé qué más. Algo simplificado, pero sí. Sí, si los hombres supierais. Te diré lo que sé, lo único que sé es que estás colocada, que quieres reñir conmigo y que encima pretendes ponerme celoso. Pero tú nunca tienes celos de mí. No, no lo tengo. ¿Nunca tienes celos de mí? ¿Por qué nunca tienes celos de mí? No sé, tal vez porque eres mi esposa y tal vez porque sé que nunca me serías infiel. ¿Qué seguro estás de ti mismo? No, estoy seguro de ti. ¿Te parece que esto es divertido? ¿Y ahora me vienes con un ataque de risa? Bill, ¿recuerdas las últimas vacaciones en la playa? ¿Te acuerdas de una noche en el comedor con ese oficial de la marina sentado al lado cenando? Que un camarero le trajo una nota y se marchó en ese momento, ¿te acuerdas? No, vale, yo lo vi por primera vez esa mañana en la recepción, estaba recogiendo sus maletas, me miró, fue solo una mirada, pero me dejó inmóvil. Esa noche tú y yo hicimos el amor, hicimos planes para el futuro y te juro que en un solo momento olvidé su mirada de mi mente. Y pensé que si me deseara una sola noche, lo dejaría todo, los planes, el futuro, tú, todo.